Un usuario del metro se quedó dormido de camino al trabajo. Policías lo detuvieron en la estación Tacubaya y le notificaron que cometió una falta administrativa por quedarse dormido y tenía que pagar más de dos mil pesos o cumplir con un arresto de 74 horas ahí en el Torito y aunque se denunció el caso, la multa por dormirse en el metro es legal. Eso sí, sólo cuando las personas llegan hasta las zonas prohibidas, es decir, a la zona del patio de maniobras.